El feriado que fue decretado por el Gobierno Nacional el viernes 27 de abril y que se extendió hasta el martes 1 de mayo, pudo dejar mejores ganancias a los dueños de los locales de comida como a los hoteleros. Sin embargo, el anuncio tomó de sorpresa a estos dos sectores. Patricia Cárdenas, quien vende comida en una cabaña de la playa San Mateo, manifestó que los turistas de la sierra no llegaron. De la sierra no, puras personas de aquí más de manta que van y vienen a partir de la una de la tarde, el movimiento, cuando vienen de la sierra, para nosotros es muy bueno porque comenzamos a vender desde la mañanita hasta la noche. Fue algo como improviso, digamos así. No malo ni súper bueno, pero regular. El día sábado sí estuvo un poco muy bajo. Zoyla Almeida llegó desde la ciudad de Guayaquil. Coincide que el anuncio del feriado se lo debió hacer con anticipación. Si no, aquella última hora dijeron que iba a ser feriado lunes y martes. Entonces, ya, pues no. La gente, si habían dicho antes, la gente había comenzado a viajar antes. Ya fue imprevisto cuando dijeron que el feriado era lunes y martes. Fue un poco imprevisto, pero igual, de feriado y feriado, igual es bonito porque uno se distrae y uno puede viajar a visitar a las familias principalmente. Plutarco Buben, presidente de la Asociación de Hoteleros de Tarqui, manifestó que la capacidad hotelera estuvo copada en un 50% debido a que los turistas que se hospedan en los hoteles de esta zona, en su mayoría son de la sierra. Y según el dirigente, los turistas no tuvieron tiempo para planificar el viaje. A diferencia del feriado de carnaval donde las playas de Manta lucieron llenas, en este feriado no hubo tantos visitantes.